Hola, buenos días. Yo soy cordobesa, yo no me podía quedar aquí todo el metagosto. Hola, señor. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí. Estamos fuertes, fuertes. Hola, señor. Buenos días. Gracias. Señor, buenos días. ¿Qué tal todo? Bueno, volvemos a vernos. ¿Qué tal? Gracias. 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 Buenos días. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.